Conocen ustedes perfectamente cómo la ciudadanía estaba ávida por conocer el programa electoral del Partido Popular y nosotros pues estábamos haciéndonos un poquito de rogar porque queríamos que nuestro programa electoral que se ha trabajado con tanto mimo, con tanta vocación, con tanta dedicación pues hiciera en un acto importante, en un acto grande con las mejores de las bendiciones y sobre todo que nos acompañara un político grande con el respaldo de un presidente de honor y con uno de los políticos más brillantes que tiene actualmente el panorama español pues a nosotros nos complace presentar esta tarde el programa electoral del Partido Popular que es sin duda el programa de gobierno para sacar a esta ciudad de la situación calamitosa que está padeciendo Esta era la circunstancia, esta era la ocasión por la que estábamos haciéndonos un poquito de rogar rogamos a los ciudadanos que nos perdonen pero es que yo creo que la ocasión lo merecía Nuestro programa está plagado de iniciativa, empapado de sentido común, ha sido una recopilación importante del intenso y arduo trabajo que ha desarrollado el Partido Popular en los últimos cuatro años, está enjugado con las lágrimas, las ilusiones y los sueños de muchos linareses, luego es un programa participativo, podríamos decir que el pueblo de Linares, la ciudad de Linares se tiene que sentir intensamente identificada con este programa porque está hecho por ellos y para ellos Para nosotros solo motivo de satisfacción y orgullo presentarlo a la ciudadanía abordamos casi todas las problemáticas que esta ciudad tiene en la actualidad Es verdad que hemos intentado ser muy rigurosos porque sabemos, como ya lo dijo Horacio en sus memorias que aquel que promete mucho es poco creíble, pues hemos prometido hacer aquellas cosas que vemos factibles que vemos fáciles de desarrollar porque somos conscientes de la situación que tiene el Ayuntamiento sobre todo de índole económica y administrativa, por lo que hemos hecho un programa sensato, un programa potente pero a la vez fácil de desarrollar y sobre todo muy creíble porque nos lo ha trasladado el pueblo y todo lo que hemos planteado en él es factible desarrollarlo en cuatro años Lo daremos a conocer esta tarde, pero sin duda a lo largo de los días que faltan para el próximo 26 de mayo la cita electoral por antonomasia para los ciudadanos de Linares ya lo conocerán de forma pormenorizada porque durante todos estos días los vamos a ir desarrollando y explicando de forma mucho más extensa Por mi parte, nada más para nosotros es un honor, un orgullo que nos esté a esta candidatura apoyando Juan Lillo y Rafael Hernando y solo tenemos que darle las gracias porque sabemos los dos el trabajo, el que le ha costado estar aquí en una agenda tan apretada, en una España tan grande con tantísimos municipios que nos distinga de esta manera, pues nada, a pesar de la inmensa simpatía, el cariño y el afecto que nos une a él, pues doblemente contento porque sabemos que alguna relación personal y afectiva tuvo el señor Hernando con esta ciudad, cosa que sin duda le trae gratos recuerdos, ¿verdad? Un extraordinario placer el poder estar aquí esta tarde con ustedes apoyando la candidatura y la presentación del programa de Ángeles Ángeles ha sido compañera en el Congreso de los Diputados ha sido un honor para el Grupo Parlamentario tenerla a ella como diputada y yo estoy seguro que va a ser un gran honor y algo muy positivo para la ciudad de Linares es tener una alcaldesa como Ángeles. Ángeles es una mujer dedicada a la política siempre con el servicio público a los demás por delante y quiero agradecerle el hecho de que haya esperado a que yo pudiera estar presente aquí para presentar su programa. Esta mañana iniciamos la visita a la provincia de Jaén he estado en La Guardia, he estado en Mancha Real, he estado en Torres, ahora he estado en Mengíbar y culmino esta etapa pues estando aquí con Ángeles en acto muy importante Yo creo que el Partido Popular es un gran partido, yo estoy muy orgulloso de pertenecer a un partido que siempre que gobierna resuelve los problemas de los ciudadanos que genera empleo, que cree en la gente joven, que genera oportunidades para los demás lo hemos visto ya lo que ha pasado en la Junta de Andalucía llevamos 100 días y ya hemos llevado adelante grandes proyectos importantes en materia ferroviaria para la ciudad de Linares esos proyectos que estaban atascados pues ya han sido desatascados en la Junta de Andalucía por el gobierno de Juanma Moreno una persona que ha estado hasta en 15 ocasiones visitando esta ciudad por lo tanto que la conoce y que va a poder respaldar la acción de gobierno de una alcaldesa como es precisamente y va a ser si obtiene el apoyo que yo estoy seguro que sí, de los ciudadanos de Linares Ángeles por lo tanto yo lo que le pido a todos los ciudadanos de Linares es que apoyen o apuesten por una apuesta en este caso segura de una persona que tiene experiencia política de una persona que tiene además un gran equipo que tiene la experiencia o que goza de la experiencia de alguien que ha sido alcaldesa antes que ella y que por lo tanto además con el respaldo de la Junta de Andalucía va a apostar por los grandes proyectos que necesita esta ciudad proyectos tan importantes como mantener y conservar una política agraria común que es necesaria ahora que precisamente tenemos unas elecciones europeas la propia consejera de Agricultura y de Medio Ambiente ha pedido una rebaja fiscal en la declaración que tienen que hacer nuestros agricultores estos días y eso ha sido porque somos sensibles a la bajada de los precios porque estamos por la economía productiva porque creemos que la generación de empleo es algo esencial para el bienestar de los ciudadanos eso es lo que a nosotros nos define siempre que gobernamos mejora el empleo ahora hemos visto lo que ha pasado en Andalucía durante muchos años los socialistas han estado diciendo que los andaluces éramos los mejores sin embargo luego los resultados eran los peores éramos los que más impuestos pagábamos éramos los que más desempleo teníamos éramos los que peores resultados sacábamos respecto de servicios públicos aquí a medio millón de andaluces se les había retirado de la lista de espera solo con el único objetivo de mejorar las listas de espera y los resultados sanitarios pues bien las cosas se mejoran cuando se responde a la realidad se es honesto, se es transparente y se afrontan los problemas ahora hemos afrontado el problema de las listas de espera ahora con el Partido Popular por primera vez en Andalucía se habla de ser los primeros en creación de empleo lo hemos visto con la EPA de este primer trimestre mientras que las políticas de Sánchez han destruido 95.000 empleos en toda España en Andalucía se han creado 16.000 somos por primera vez la comunidad autónoma que arroja cifras positivas en crecimiento económico hemos crecido por encima de la media y esto demuestra que el cambio es positivo ha sido positivo en Andalucía y va a ser muy positivo aquí en Linares con Ángeles y este es el mensaje que yo le traigo a la gente un mensaje de esperanza en torno a qué pues a una candidatura del Partido Popular como la que lleva Ángeles ya hemos visto qué es lo que ha hecho la fragmentación del voto en Jaén por ejemplo hemos visto que muchos votos han ido no a la papelera directamente a reforzar al señor Sánchez y a darle las llaves del Falcón y llenarle el depósito de gasolina porque muchos votos que se han desviado hacia formaciones como Vox no han servido absolutamente para nada pero también a Ciudadanos en el Senado no han servido absolutamente para nada si todas esas formaciones hubiéramos ido y se hubiera aceptado el acuerdo que nosotros promovimos antes de las elecciones generales pues aquí en Jaén habría tres senadores del PP y uno del PSOE habría un diputado más del centro derecha y uno menos del Partido Socialista y de la izquierda y por lo tanto es muy importante que en una ciudad como esta como Linares donde se han presentado nueve listas ni más ni menos pues que algunos se den cuenta que tienen que concentrar el voto en torno a formaciones políticas creíbles respaldadas por gobiernos en este caso por el gobierno de la Junta de Andalucía y con experiencia de gobierno como el que tenemos nosotros nosotros somos los que tenemos capacidad para arreglar los problemas de la gente otros se presentan pues por presentarse para ver si pescan un concejal a ver si pueden influir de una u otra forma no, no, nosotros nos presentamos para gobernar porque somos un partido político de gobierno orgulloso de lo que hemos hecho y muy esperanzados con lo que nos queda por hacer especialmente aquí con Ángeles y con la ayuda de todo su equipo Decirle a Rafael que esté con nosotros apoyando la candidatura darle ánimo a Ángela que tiene como ha dicho Rafael una gran experiencia no solo a nivel tanto andaluz como nacional que ha sido diputada andaluza y también nacional sino concejala fue concejala en el gobierno de Linares en el que yo tuve la satisfacción y el honor de presidir y bueno aprovechar para hacer una llamada al pueblo de Linares porque yo voy a ser sincero ya sabéis que yo me gusta hablar con claridad ¿Quién tiene la culpa de la actual situación de Linares? El Partido Socialista que yo te acabe ¿Pero quién ha puesto el Partido Socialista 20 años seguido en el poder? Los linarenses que lo hemos votado que lo haya votado, ¿no? Por consiguiente vamos a ver si somos capaces de cambiar un poco el chi y volver a aquellos tiempos en los que teníamos menos de 3.000 parados en las listas del INE en la que la población con más renta por cápita de la provincia por encima de Jaén Capital y en la que nos hicieron el primer trozo del AVE Madrid-Jaén que le dije al ministro ministro para que se vea que los linarenses hemos tenido que ver algo en esto la primera obra que se haga que sea cerca de Linares y eso lo traemos estación de Linares-Baeza a Patollano y ahí sigue 20 años después a ver si ya queda ahora cuando sea alcaldesa que va a ser alcaldesa con toda seguridad es capaz de volver a arrastrar a la gente al resto de diputados o senadores etcétera, etcétera de la provincia de todos los partidos y logramos terminar el AVE o el EVO como se llama pero en fin un tren que nos lleve más rápido y más cómodo y nos traiga a Madrid a los delinares así que yo no me extiendo más muchas gracias por atendernos y vuelvo a repetir gracias Rafael por acompañarnos aquí hoy apoyando esta candidatura una vez a elphoros 5 2 2 2 5 6 7